Muy buenas, pequeños cadáveres. Continuamos con las aventuras del señor... del señor... bueno, el señor de Lynn. No me acuerdo cómo se llamaba el tío este. Sí, nos habíamos quedado aquí. Esa es. Vale, no veo una mierda. Por aquí. Vámonos, 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 vámonos. Voy a bajar esto. ¡Salta! ¡Baja! Oh, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Ahora. ¡Pilas! Mamá se llevó las pilas. Por aquí. Típico sendero de... horrible. Eso es un... Ah, no. Es una piedra. Creo que no me den más sustos porque estoy bastante asustado por la mierda esta. Vale. Me había asustado. Pensaba que había... ¿Cuál era la...? ¿La zeta? No. Ah, me han encerrado. Bueno. Veamos qué hay por aquí. Eh... Típico... Más niños muertos. Oh, me encanta esta carta. Niños muertos. Bien. Hola, muñeca. ¿Qué tal? Oh. Slenderman. Bueno. Vela roja. Desbloquear y abrir. Venga. Ah, eh... No veo la mierda. Vale. 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 Señor Jesucristo. Vamos a ver los cojones. Me gustaría abrir esto, pero... Ah, no. Que tengo que ir más por arriba. Vale. ¿Con qué estoy haciendo esto? No lo sé. Simplemente me ha aparecido y ya está. Vale la mierda. Bueno, vámonos. Y total. Este señor está loco. Sí. ¿Quieres dejar de quitármelas? Yo, yo, yo. Sip. Yo, yo. Sinyor. Suena. El amor. De la muerte. El amor. Son. De la muerte. Peñor. Un niños de la muerte. El amor. Pero también. El amor. la oportunidad de nuestra salvación. Por Dios es grande, y Noth es su profeta, y Noth lo hará en el poder de la gracia. Noth lo hará en el poder de la gracia. Noth lo hará en la gracia de la gracia. Por incluso la gracia de la gracia de la gracia de la gracia. ¡Noth lo hará en la gloria de revelación! Rejoice. Revel en la ecstasy del Señor. ¡Qué bien! ¿Qué pone ahí? Putas tus... putas a satán. Señora... Joder, macho. Me exige encima... ¡No! Me va a ver... ¡Quitas! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Quitas, señora! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Déjame! ¡Cojones! A ver... Por aquí... ¡Vamos! 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 el mundo es malvado. Venga señor, que vaya bien. Perdón por robarle las vendas, pero yo necesito más que este. Debe estar aquí, el generador. Me ha cambiado de estrategia porque si no, es imposible. Baja, eh. Yo voy tranquilamente por aquí. Si usted se quiere dar la vuelta, ya es su problema. Vale, supongo que tengo que ir por aquí, en esta casita. Vale, con amor. Cerramos con amor. Eh... ¿Pero aquí? Señores, ustedes tienen un serio problema con la instalación eléctrica. No hay luz en ninguna casa. O sea... Oh, vaya. Gente decapitada. Ah, no. Ahogada. Oli. ¿Ahora qué hago? No habrá alguien aquí, ¿verdad? Ah, pues sí. Vámonos, vámonos. Salta. Salta. No. Salta. Gracias. Vámonos. Por aquí. Por el tirado. Procúrate primero. Gracias. Hola, señor. Por aquí. Vamos, 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 vamos. El tonto de no sé dónde está. Hola. Vale, déjame esto. Para. Para. Ah-ha. That's got to be it. If I can find my way back to the elevator. Coño. Señora. Oh, fuck, dude. No se puede abrir este. Quiero irme de aquí. Quiero irme. No sé dónde va ese señor, pero bueno. Vale, mala idea. Corre. Por fin. Mierda. Ah-ha. ¿Y ahora qué hago? Como que tengo que activarlo. Escúchate, escúchate. Ocúchate. 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 Oh, yes Lord, this is all for us. I am hath sent me unto you. I will be the plague and thy ransom. He will lord even unto his death. vale, pues salgamos vámonos no, 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 vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos venga, que vaya bien, señora no hay nada ¿qué pone? Dios, perdona, Dios te perdona ya lo veo pero vosotros no está hablando él seguro que se está cerrado así que no me esfuerzo coño, otra vez se le va la olla vámonos seguro que aparecerá en la escuela o algo así vaya, que sorpresa ¿qué no? ¿quién viene? un segundo lo recargo venga no, la cajita no, se me dará un susto otra vez ya lo veo ya lo veo ni siquiera me preocupo ya si me asusto, me asusto ya tomas por culo esta área de Jessica no, eh tendría que ir un poco más para allá empezaron a pasar cosas oh, pilas ¿por qué todo el mundo le ha gustado? a toda la chica le ha gustado los unicornios hola ¿qué? 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 joder está abierto está abierto a ver niña no corras oh, Dios jes 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 no, no no hey, 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 hey no he acordado de eso corre corre uuuuh corre, Blake corre, Blake eee, por aquí ¡No! ¡Pero, ¡Avanza! Vamos, 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 vamos por ahí, coño, no había visto ¡Oh! Está muerto usted. Pensaba que quería comerme o algo. Espero que usted esté muerto también. ¡No! ¡No! ¿Cómo salgo de aquí? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Marscum! ¡Marscum! No se te ocurra, ¿eh? Pues menos mal. ¡No! ¡Vamos! A ver si llegas... Pues si no te va a matar y ya está. Voy a tomar por Paco. Vámonos. Ah, no veo. Joder, como he chupado batería esto. ¿Qué coño? No seas tú, Lin, ¿verdad? Sexy as. Lin... No, ¿no eres Lin? Bueno... Qué asco. ¿Y por dónde voy? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah, shit. Ah. Qué asquito. Y... En fin. Vayamos, si total... Ya no podemos hacer nada por ellos. Y aunque pudiéramos, tampoco lo haríamos. Porque somos así de majos. De eso de lo que he hecho, me obliga, soy toda tuya. Vale. Cerramos un poco. Esto no se acaba nunca. Veamos. Veamos. Vaya. Típico. Necesitarían un par de pilas. Mamá, se llevo las... ... A ver, una mierda. Corre, anda. Tira pa' arriba. No. Vámonos. Au. Corre. Ahhh. VAMONOS VAMOS OYE QUE COJONES NO QUE GANAS DE MATAR EH VAMOS VAMOS AHORA VAMOS Joder macho Joder, anda Joder, que intenso Tiene que haber unas pilas por aquí Por huevos ¿No? Tiene unas vendas aquí Joder Joder Los cadáveres ¿Nadie? No tengas miedo Irás al cielo Bueno, si usted lo dice ¿Aquí qué? Oh, con la profe y todo Bueno, termine de grabar, si total ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? No me he tenido miedo No ¿No estarán los otros muy locos? ¿No te has preguntado? No hay dolor en el cielo Dios lo sabe, que me puede tener esto de abierto Dibujar ángeles, ¿quién puede ser el enemigo? Todos Los ¿Y qué ha quedado? Estoy sangrando. No tengo vendas. Otro papel. Voy a escribir, por favor, no dejar que me maten te viera rápido. Juliana, joder macho. ¿Y aquí qué? ¿Dónde voy? All right, get over there. Fence. Get clean that. Just need something to stand on. No, vale. Creo que lo pillo. I'm sorry. No, no puedo ir hacia allí. Qué bien. Debería haber vendas. Y pilas. Sí puede ser. Que vaya bien, señora. Coño, qué susto. La lucecita. Oh, vendas. Cúrate, anda. Pesado. Creo que mi salud mental no está muy bien. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Qué susto. Esta casa... Voy a decir, parece la única que no... Esto es peor candado. ¿Aquí qué? ¡Pilas! Mamá no se llevó las pilas. Espero que no venga nadie. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Vaya! Por aquí... Supongo, vamos. Corre... ¡Ahhh! ¡Cancé! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! Coño ¿En serio estabas ahí? ¿En serio? Pues no Bueno, señores Yo lo voy a dejar aquí Porque Esta señora me está amargando Si os ha gustado, dadle a like Comenten si queréis decirme algo Y no olvidéis suscribiros Hasta pronto Gracias